Ahora, pero, zorro, llegó el momento. ¡Llegó la hora! ¡Ay, me encanta tenerla a ella, es mi amiga! Preséntela como se debe, entonces. Así a mi representada la amo. Un momento, un momento, pero antes de presentarla, zorro, yo quiero que me digas acá. Vas a contar lo que sabes respecto a nuestra invitada el día de hoy, ¿verdad? No, pues tampoco la voy a destruir. No, 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 no sé quién se saca el zorro. ¡Que pase el desgraciado! No, él te quedó en su casa y está diéndote ahorita. ¡Ay, qué! No, no, no ha venido, ¿no? Que pase el desgraciado, dice. No, él es en su casa y está aquí la mirando. ¡El zorro es la Laura Bosco! ¡Me muero, Poli! Bueno, ¿qué te puedo decir? Se dijo muchísimo respecto a todo lo que ha pasado entre ustedes. Fuera de las fotos que salieron con el chico, que por cierto es muy guapo. Y luego tuvieron... Y tú sorpresario, demórate un poquito. Tuvieron un encuentro, André y tú, en combate. Donde fue una larga charla. Y me imagino que después del programa ustedes se habrán juntado a conversar fuera de cámaras. Bueno, sí, tuvimos un encuentro en combate. La verdad que pasaron muchas cosas en este tiempo que yo regresé acá a Perú. Después del programa, sí, nos hemos reunido para hablar. Este, hemos hablado un montón de cosas. Bueno, cosas que también algunas decidimos guardarlas, porque si bien yo siempre dije que mi relación siempre fue pública y creo que yo le debo un respeto al público y que la gente si pregunta y quiere saber, uno tiene que contestar. Hay algunas cosas que sí las guardo para mí y, bueno, y André para él. Sí, hemos hablado, en verdad, lo que pasó acá fue un fastidio de parte de André por el tema de la foto que salió con este chico. Y fue porque, porque sí, evidentemente, nosotros veníamos conversando, nos habíamos visto. El sábado a la mañana, antes de que se tomen esas fotos en la noche, nosotros habíamos estado juntos. ¿Chaparon o no? Bueno, eso prefiero guardarlo para mí. Y en verdad, en verdad, yo lo siento como que lo que le pasó a él con las fotos fue lo mismo que me pasó a mí el día que le hicieron a él el lampay con su compañero. Pero lo que pasa es que ahí la gente lo que no sabe es que cuando a él le hicieron el lampay en combate, también estaban saliendo nuevamente y estaban en la misma situación. Estábamos, sí, estábamos en una situación donde estábamos hablando, donde hablábamos de retomar la relación. Entonces, creo que los dos somos personas celosas y, obviamente, así como a mí me molestó eso, a él le molestó el tema de mi foto. Igualmente, este, creo que nada, que la foto no dice nada. No dice nada. Exactamente. Y nada. La foto no dice nada. ¿Cómo no va a decir nada la foto? La foto no dice nada. Si nos retomamos un poquito al pasado, yo me acuerdo que una vez en esa misma revista se dieron fotos de él con Janine Luján, que Janine Luján, muy a su estilo picaronesco. ¿Cómo que es? De hecho... ¿A su estilo qué? De pícara, pues es pícara. De hecho, yo el viernes lo comenté en el programa también, o sea, fue como un, este, tú te molestas por la foto y cuando nosotros estábamos en una relación, a ti te hicieron un lampay, este, llevando a Janine Luján en tu carro saliendo del gimnasio. Entonces, era como que nos estábamos los dos reclamando cosas que me parece que no venían al caso, porque... Y él, si quiere reclamar más, quédate con nosotros, vamos al corte y regresamos en un ratito con Poli. Oye, Andrea, agárrate, ¿ah? Yo no sé. Sí, no. Yo creo que él comió su cevichito con el notario. ¿Por qué yo no puedo comer mi cevichito, pues? Mientras te comas el cevichito todo bien, Poli. No, en verdad, este, bueno, lo que estaba explicando que fue lo que sucedió en combate, nosotros después hemos, hemos, nos hemos juntado a hablar. A ver, en verdad a mí me pasa que es una situación que mi vida se hizo tan expuesta con André, mi relación se hizo tan expuesta que, por ejemplo, ayer yo hablaba con mi mamá y tomé la decisión de, por ejemplo, no contarle más las cosas a mi mamá. Por ejemplo, porque a veces uno cuenta de más, a veces uno cuenta de más o abre la boca de más, porque yo también soy una persona que... En momentos, intensa. Exactamente, en el momento... Hay que acordarnos que también Paula vive sola en Perú, realmente tiene amigos, ella nos tiene a nosotros, pero en realidad es muy familiar, ella es muy pegada a mamá, muy pegada a papá. ¿Y no puede ser que te haya pasado también eso con André, que por ser tan, por ahorita, por estar sola acá en Perú, de repente te compenetraste con él y el hecho de vivir con él, de alguna manera te aferró a que él era tu familia acá en Perú? Mira, yo creo que el tema de la convivencia sí fue algo difícil, en verdad, a mí me encantó irme a vivir con él y yo sé que también, pero este, convivir es muy difícil y no porque, por favor, no quiero que se malinterprete de que haya pasado alguna situación, no. Pero en verdad es difícil, André es una persona también que le gusta tener su espacio, le gusta tener... Y me acuerdo que yo lo conversaba contigo a veces de que era como que momentos donde André quería estar solo porque habíamos discutido y yo me pongo enfrente de la puerta y no te vas hasta que solucionemos las cosas. Claro. Entonces llega un momento que la otra persona dice... Y de respirar. Exactamente. Me voy y me voy. Entonces a mí se me complicaba también porque yo me acuerdo en mis relaciones de niña cuando estaba en Argentina, uno tiene una discusión y se va a la casa de su mamá, se va a la casa de sus abuelos, se va a la casa... Yo acá no tenía dónde irme, decía, ¿qué hago? Porque como dice el zorro, yo tengo muchos amigos acá, pero no es lo mismo tu amigo que te conoce desde que tenés 12 años y ya con solo verte sabe qué pasa. Entonces era una situación muy complicada, pero creo que como yo lo he dicho, yo estoy en un momento donde estoy muy concentrada en mi trabajo, tengo propuestas muy buenas de trabajo y quiero concentrarme en eso. ¿Propuestas que podrían incluir combate? Bueno, hay propuestas de todo tipo, de todos los canales, de todos los colores, pero en verdad yo estoy evaluando lo que sea mejor para mí. Yo sé, no lo voy a decir porque me va a matar, yo sé que ella está en coqueteos con más de un reality. Así que, no sé, para... Ahí ella tiene la pelota, es en su cancha y ella tiene que ver a dónde se va. Ahora, así como también están coqueteos de repente con muchos otros canales, también están coqueteos con este chico que a mí particularmente, particularmente, a mí me parece mil veces más... Estefano es mi pata, lo conozco. Eso es lo que queremos aclarar. Estefano, para las personas que trabajamos en eventos, es una persona que organiza fiestas, eventos, conciertos, o sea, para las personas que también están en la noche... Es conocido, es ex pareja de Brenda Carvalho, de repente un parecido te ha visto. No, en realidad, a ver, Estefano es mi pata, en verdad, nosotros... Pero es guapo el chico. ¿Cómo? Es guapo el chico. Bueno, en verdad no es mi estilo, no es mi... Ay, Poli. Escúchame, a mí siempre me gustaron los hombres morochos, los hombres morochos, como con una actitud más ruda. Ahora, Estefano tiene una actitud, es muy caballero, es como muy hombrecito, pero en verdad es mi pata hace años, desde que llegué acá, me lo presentó Jimena Montenegro, me acuerdo cuando llegué. Y nada, súper buena onda, en verdad, esa noche salimos, me lo crucé al zorro, estaba mi hermano, y aparte... Esa es la historia que la gente tiene que saber. La foto demuestra, o sea, que ellos están ya regresando a la discoteca, ¿no? Exactamente, porque habíamos dejado a mi hermano. Paula sale con Estefano, porque van a dejar al hermanito al carro. Sí, eso ya lo había comentado Poli en algún momento, pero... Igual no se puede dejar de especular cuando ves un chico que es guapo, una chica que es guapa... Exitoso. Y que... Sí, pero no. Claro, porque es un hombre exitoso es lo que... Obviamente. Si es que no va a salir con un hombre, tienes que avisar que está soltero. André, que tiene tantos amigos en común con él, lo conoce, son amigos conocidos, porque... No sé, yo no me voy a poner celoso a una persona que conozco, es mi amigo o algo. No, en realidad no son amigos, sí se conocen porque tienen gente, amigos en común, pero bueno, también... Son de la misma generación también. Sí, también. Es como que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo a Janina Luján la conocía de hace tiempo, la conocía, yo sabía que en el pasado había tenido una historia con André. Igual me dio celos, igual me dio celos cuando sacaron sus fotos, o sea... Ya, entonces tú crees... Bueno, no crees, yo creo realmente que sí o sí el problema entre ustedes dos es los celos, porque de que se quieren, se ve que los dos se quieren, pero no van a llegar a nada bueno si siguen siendo igual de celosos. Bueno, Facundo dijo algo muy cierto, yo lo conozco a André, no dudo que sea una gran persona, es mi pata, pero como dice el hermano, él es una muy buena persona, pero como pareja no lo haya. Y él, como hermano tuyo, busca lo mejor para ti. Sí, lo que pasó con mi hermano también, que mi hermano llegó a Lima justo en un momento donde en verdad mi hermano vino a hacerme compañía a mí, porque yo estoy con mi tratamiento psicológico y venía medio mal. Entonces, se cruzó dos o tres veces con André, fueron a la playa un día, se sentaron a hablar. De hecho, antes de que mi hermano viaje a Argentina, tuvieron una conversación los dos, porque yo no quería ni que mi hermano se vaya a Argentina con esa sensación mala de André y no quería que también se vaya sin que André pueda hablar con él. Ahora, una cosa, bueno, dos temas. Primero el tema del tratamiento psicológico. ¿No te parece que de repente durante el tiempo que esto dure, lo mejor es que no exista o que exista la menor comunicación posible con André? Mirá, en realidad, sacando el tema de André, la prioridad acá para mí y para mi psicóloga es mi trabajo. Entonces, porque yo vine acá a Perú y dejé todo en Argentina, mi familia, mis amigos, mis estudios, porque yo estaba estudiando, para venir a trabajar acá. Entonces, lo que yo estoy trabajando ahora con mi psicóloga es el tema laboral, porque obviamente, como dice el zorro, yo estoy en conversaciones con varios realities y obviamente ha existido la posibilidad del tema de combate. Y cuando piensas en eso, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, que es algo complicado en el sentido de que como las cosas no están claras entre André y yo, estar en un programa donde nos vamos a ver todos los días, donde es un programa que además de competencia, hay reality en el sentido de que lo que pasa con la gente que trabaja en los realities, que me pasaba a mí cuando estaba en el programa del otro canal, es que sin querer tu vida se expone. Porque, por ejemplo, tú te puedes hacer la que no pasa nada, que fue cuando Macarena Vélez y su enamorado discutieron. A él se lo veía súper normal como no le pasaba nada, que es la actitud que muchas veces tomaba André. André no quería que nadie se entere, entonces nadie se enteraba. Macarena Vélez, un poco más sensible como soy yo, estaba mal y ya llegaba al programa y se ponía a llorar. Entonces ahí uno le pregunta, la persona no quiere contestar, ya le echan la culpa al enamorado de que no quiere hablar y sin querer tu vida se expone. Oye, Poli, pero no hay problema, porque si entras tú, que se vaya André y no más no hay... Sí, exacto. Todos los contratos ya están por acabar. Que pongas su condición. No, chamba es chamba, no vamos a dejar sin chamba nada. No lo quiere dejar sin trabajo, pero claramente que no, yo no dejaría sin trabajo a nadie y el zorro lo sabe muy bien. Entonces entra, entra. Porque aquí ya se lo han hecho, por eso no lo harías. Me muero. ¿Quién lo hizo? ¿Quién se lo hizo? Estamos hablando de otro tema. No, pero quizás la semana que viene vengo y les cuento eso. Vamos con la pregunta para el señor zorro. Zorro, cuéntanos quién hizo eso. Si fue hace mucho tiempo... Si fue hace mucho tiempo... No, mejor es que... No, no, tienes razón. Entonces, ¿para qué abres la boca si no vas a culminar? No, porque fue un comentario nada más. No, hay que seguir hablando de esto. ¿Es una persona que sigue en el medio? No, ahora no. André, ¿cómo sabes? Después no creo que te vaya a gustar lo que voy a poder decir. ¿Qué? No, le digo a la productora. ¿Por qué? Porque no... Escúchame. No, yo puedo. Lo que yo quiero que nos cuentes es de que ya en la última... Bueno, la vez que subiste en combate le dijiste, tú te armas una coraza, te haces el fuerte. Yo ya he escuchado que tú le has dicho eso en otro reality. Tú me lo has dicho en casa. Entonces, ¿él tomó esa postura delante de la gente para creerse el superhombre, el fuerte, que yo no soy una persona sentimental? Yo creo que los dos tenemos formas de ser distintas. Obviamente, cuando yo hablo con André, hablamos de una manera diferente. Pero porque yo también soy así, quizás, delante de cámara. No porque sea un personaje o una coraza, sino porque también estar parados ahí con la exposición de todas las cámaras, de todos los compañeros. Bueno, hay muchas preguntas más por hacerte todavía, pero vamos a ir a un corte comercial más. Y ya regresamos porque a mí sí me intriga todo lo que está sucediendo en tu vida junto con... Y vienen los herreras. No, los herreras vienen, pero tú también vas a contar lo que estás diciendo hace rato, pues. Cuéntanos más. Ahora vamos a hablar de este tema. ¡Qué abuso, qué abuso! ¡Qué abuso, qué abuso!